Leverkusen, no Team X. Bayer Leverkusen dejó ir la victoria en casa ante Borussia Dortmund con un marcador de 2-4 en el Vallarena, en la sexta fecha de la Liga de Alemania. Los locales se adelantaron al marcador con gol de Michel y la Illaweiser a los 9 minutos de iniciar el encuentro, y al 39 el defensa Jonathan Taizu el segundo. Balón de fútbol, balón de fútbol, balón de fútbol, balón de fútbol, to-o-o-or. 4-2. Arroba Paco 93 Alcácer. Ja-a-a-a-signo de exclamación almohadilla B04BVB24PIC.twitter.com barra PCVCR4. Borussia Dortmund, arroba BVB, septiembre 29, 2018. Desafortunadamente para las aspirinas la alegría les duró poco. En el segundo tiempo el danés Brun Larsen descontó para Dortmund al minuto 65, y el empate llegó al 69 con gol de Marco Reus. Las anotaciones siguieron para los Blagan y ellos. El español Paco Alcácer dio la vuelta al firmar un doblete al minuto 85 y 90, respectivamente. Con este resultado, los Diego Erxelfe son decimosegundos con 6 puntos, Borussia Dortmund es líder en Bundesliga con 17 unidades. Marco Reus en la presente temporada con Borussia Dortmund, 5 goles.3 asistencias.8 partidos. Sin lesiones, en la élite absoluta del fútbol mundial. El referente del BVB. Bic.twitter.com barra Uxtm5weu, invictos, arroba invictos somos, september 29, 2000.